En 1995, un rapero conocido que los mayores deben reconocer por su nombre, Ice Cube, o Cubo de Hielo, obviamente es un hombre artístico, que fue primero, como digo, rapero y después entró mucho en la industria de la cinematografía. Fue actor varias veces, a veces como héroe, a veces como antihéroe, y en algunas ocasiones en películas que eran en realidad comedias. Entonces Ice Cube produjo en 1995 una película que se llamaba Friday, Viernes, y esta película era básicamente una comedia que giraba en torno a la vagancia, es decir, no trabajar, no hacer nada, el ingenio, el humor, y mucho consumo de drogas, marihuana principalmente, pero no solo marihuana. Entonces, algunos que me siguen a través de puntos de vista, probablemente recuerden ese formato, en los noventas, muchas películas de stoners, como se le decía, o sea, drogados, se convirtieron en comedias muy populares. Harold y Kumar, por ejemplo, fue una de esas películas que publicaron, no sé, tres, cuatro, cinco ediciones. Entonces, esta película, Friday, fue una película muy famosa porque fue una excelente comedia, y fue una película que costó muy poco dinero originalmente, y que levantó muchísimo dinero. Entonces, el tiempo pasa, Ice Cube era el personaje principal, y el secundario que era el que más fumaba, es más, su nombre, entre comillas, en la película, o su apodo era Smokey, o sea, de Smoke de Upo, y era el que estaba constantemente, pues, drogado en marihuana, y era un actor afroamericano que es muy conocido, Chris Tucker. Chris Tucker, para los que siguen películas, por ejemplo, de Jackie Chan, que es una mezcla de artes marciales con comedia, él fue uno de los que hizo una de estas series Rush Hour, hora pico, de las que hicieron creo que tres o cuatro películas entre este actor afroamericano y Jackie Chan. Les explico por qué les cuento esta historia, porque resulta que Ice Cube, que sigue metido en el mundo de la cinematografía y de la producción, decidió hacer una secuela, una segunda parte de Friday, y quiere comenzar a producirla este año, el 2022, que acabamos de empezar. Y quería utilizar a los mismos personajes principales, específicamente a este actor afroamericano, comediante, que es bastante gracioso, le reconozco, en el pasado, con mucha vulgaridad, pero en general bastante cómico, Chris Tucker. Y, ¿qué sucede? Que en una entrevista que le hacen a Ice Cube, en estas revistas de vanidad, oye, ¿cuáles son tus proyectos para el próximo año? Etcétera, etcétera. Ice Cube reveló algo extremamente interesante, que nadie sabía de Chris Tucker, porque efectivamente Chris Tucker hace ya algunos años, es un comediante al que le ha ido muy bien, pero ya desde hace algunos años, prácticamente no hace cine, y hace esto que se llama comedias de pie, no stand-up comedies. Y Ice Cube reveló algo tremendamente interesante en una de estas revistas, y dijo, oye, a mí Chris Tucker me dejó completamente frío, porque yo le dije que si venía para hacer esta película conmigo, yo tenía para él un sueldo entre 10 y 12 millones de dólares, millones de dólares, de 10 a 12 millones de dólares por hacer una película. Y Ice Cube cuenta a la revista que Chris Tucker le dijo, no, lo siento, no puedo hacer esta película. Y le dijo, y me rechazó por razones religiosas. Entonces el entrevistador dice, pero qué razones religiosas. Entonces él dice, mira, él ya no quiere decir malas palabras, no quiere decir vulgaridades, y no quiere promover y aparecer drogado como algo, digamos, cómico y aceptable en las cámaras. Y entonces este comentario desató, ok, qué cosa ha pasado con Chris Tucker. Chris Tucker ha sido, como digo, de los más vulgares, etc. Y resulta que una revista descubrió que Tucker, que nació en Atlanta, nació en una familia bien cristiana y fue criado por unos padres muy cristianos, evangélicos, que realmente le transmitieron la fe. Y como pasa con muchos, él era un hombre con una gran habilidad para responder rápidamente, para ser graciosas y para ser cómicas circunstancias normales de la vida real. Y entonces decidió comenzar una carrera como comediante que comenzó a ser extremadamente exitosa. Pero obviamente él tuvo que comenzar a dar lo que Hollywood exigía. Vulgaridad, sensualidad, consumo de drogas, antivalores en general. Y hacer broma de todos estos asuntos. Pero resulta que cuando él regresó a Atlanta, a su ciudad natal, después de haber hecho todas estas películas Rush Hour, después de haber hecho Friday, etc. tuvo un reencuentro con su fe y decidió convertirse en la jerga evangélica, la jerga protestante se llama un born again Christian. O sea, un cristiano renacido que ha vuelto a nacer. Y después se han enterado que a él le ofrecieron ser, digamos, comediantes en una de las secuelas de Arma Mortal. ¿Se acuerdan ustedes, no? Lethal Weepot. En otra secuela muy importante de otra película también que tenía muchas posibilidades de hacer buena taquilla, Any Given Sunday. Y resulta que desde el 2014, él tiene la decisión de hacer solamente stand-up comedy, que es rentable, sobre todo para alguien que tiene su fama, etc. Pero ni remotamente da el dinero que dan las películas de Hollywood, ¿no? Y encontraron ahí una entrevista que él había dado justamente en este 2014 a un periódico, a una revista canadiense, ¿no? Y que precisamente porque era canadiense no había tenido mucho impacto en Estados Unidos. Y a esta revista canadiense le dijo lo siguiente, ¿no? Ser cristiano, en realidad, me ayuda para mi comedia. ¿Por qué? Porque en vez de hacer lo que se me viene a la cabeza y que puede ser humor facilista y vulgar, realmente tengo que ponerme a pensar para hablar de cosas que son buenas, que son bellas y que al mismo tiempo son cómicas, ¿no? Y sigue diciendo Chris Tucker, normalmente los comediantes hablan de cosas que son fáciles, ¿no? Decir malas palabras o decir algo que es vulgar o con carga sexual. Pero yo tengo que ir a cosas un poco más profundas para encontrar algo que sea realmente gracioso, pero que no sea vulgar. Y es más difícil, pero me encanta el desafío. Entonces, es interesante este ejemplo porque muchas veces, hermanos, he recibido consultas, preguntas, muchas veces, que están referidas a... Ok, ¿hasta dónde puedo ir negando mi fe por el dinero? Y el dinero es siempre una tentación. Y muchas veces es un problema real. Pensemos en un padre que tiene que traer el pan a la casa a una familia. Entonces, este es una persona que tiene que encontrar dinero. Pero no hay suma de dinero que valga la pena traicionar la propia fe. No hay suma de dinero que valga la pena traicionar la propia fe. Y esto es por dos razones. Primero, porque justamente es en las pruebas donde nuestra fe se demuestra, se demuestra y se fortalece. Se demuestra y se fortalece. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque si nosotros verdaderamente tenemos fe, sabemos que en medio de las dificultades Dios no nos va a fallar. Dios va a proveer. Y esto es algo que... Es un paso que muchas veces no estamos dispuestos a dar porque no confiamos. Y los que me acompañan en punto de vista desde hace muchos años. Porque hay algunos que han escuchado mis puntos de vista o el programa más largo que tenía en Radio Católica Mundial y el programa que se llamaba Criterios. Porque en más de una ocasión, tanto en ese programa más viejo, Radio Católica Mundial, Criterios, como en los puntos de vista, que ya tienen mucho tiempo, ya no llevo la cuenta, sinceramente, pero son varios años. Más de una vez he contado esta historia de un buen amigo mío. De un buen amigo mío que se graduó de Derecho y entró a un estudio jurídico. Y en el estudio jurídico, en el Perú, donde como en muchos de nuestros países de América Latina la justicia es extremadamente corrupta, este amigo tenía que hacer el trabajo más sucio. Y para ponerlo en sencillo, parte de ese trabajo sucio, digamos, de ir al Poder Judicial, de ir a lo que en el Perú se conoce con el nombre del Palacio de Justicia, y hacer gestiones, significaba llevar distintos tipos de soborno. Desde cash, o sea, dinero, con tanta y sonante, hasta regalos, entradas para ver conciertos o eventos especiales, etcétera, etcétera. Y él, que es un católico convencido, se sentía claramente incómodo haciendo esto. Y le dijo a su jefe inmediato, ¿sabes qué? Mira, yo soy católico, me siento incómodo haciendo esto. Y el jefe le contó, mira, yo también soy católico, no te preocupes, mira, esto es solamente una cuestión temporal. Y por otro lado, tú no eres el que estás sobornando, o sea, tú no estás adquiriendo un beneficio directo, esto es para, digamos, los clientes del estudio jurídico, y tú ni siquiera sabes quién es, etcétera. Entonces, esto lo convenció a medias por un tiempo, pero finalmente él quedó, siguió perturbado. Y en un momento, conversando con quien hoy día es su esposa, y que en ese momento era su futura esposa, porque se iban a casar, dijeron, mira, pase lo que pase, voy a dejar de hacerlo. Entonces fue donde el jefe presentó su renuncia. Y el jefe le dijo, mira, ¿para qué renuncias? Te vas a casar. Estás por casarte, necesitas el dinero, ¿no? Y ni siquiera te están sobornando a ti. Sí, está bien, pero yo estoy participando de un sistema que es corrupto y que es inmoral. Entonces él dijo, pero no, mira, es solo por un tiempo, como te digo, y yo te ofrezco, como tú eres muy competente, yo te voy a promover un poco antes de tiempo para que no sigas mucho tiempo haciendo estas cosas, ¿no? Además piensa en tu esposa, vas a comenzar una familia, no puedes ahora renunciar a un trabajo, estás perdiendo una oportunidad. Entonces, miren, este intento y estos argumentos se prolongaron por más de media hora, ¿no? y este buen amigo mío dijo, no, no, y no, y no, mira, agradezco tu buena intención, sé que me quieres ayudar, pero no, no voy a ir en contra de mi conciencia. Y esta historia ya la he contado y ustedes pueden corroborarla con las versiones en las que he contado, el jefe se puso a llorar y le dijo, te felicito y no sabes cuánto lamento no haber tomado esta decisión en su momento cuando tuve la oportunidad de cortarla desde el principio. Porque después en la vida esa excusa de que no, ahora necesito la plata y después más adelante voy a cambiar, nunca funcionó, le confesó este jefe. Siempre terminé, bueno, ahora me nació un hijo, ahora me nació otro, ahora me nació uno más, ahora tengo que mandar a mi hija mayor a la universidad y nunca, siendo un hombre que era católico, siempre ha tenido sobre su cabeza la culpa real de haber servido al dinero en vez de al Señor. Y lo digo recordando por lo que nos enseñó Jesucristo. Nadie puede amar a dos señores, ¿no? o Dios o el dinero. Entonces, esta historia de Chris Tucker me hizo recordar todo esto y me hizo recordar la necesidad de hermanos de que nosotros sepamos discernir. Sí, muchas veces la decisión es extremamente difícil, pero nuestros principios tienen que estar primero, así como la conciencia de que el Señor no nos va a abandonar. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!